PONCHO FUEGUINO Un Manus, Mercedes me dieron el poncho FUEGUINO, PAISAJE, SU TRAMA TEJIO EL MICHA Y LAS LENGAS, CALAFATE Y NOTRO NIEVE DEL OLIVIA, GRIS NUBE OTOÑAL NIEVE DEL OLIVIA, GRIS NUBE OTOÑAL Un tolgo empujante, me da su esperanza La fe río grande, y Ushuaia la paz Ya no habrá distancias, si en mi poncho llego A mi tierra del fuego ¿Pa' qué quiero más? ¿Pa' qué quiero más? Tengo de la isla su color más bello El rojo del notro y el sol del michay Del morado fruto de los calafates Un marrón rojizo que cubre al engal Un marrón rojizo que cubre al engal Sembrador de coplas, sembró auroras nuevas Tengo como herencia la huella y canción La vieja guitarra, recuerdos de amigos Mi poncho fueguino, mi poncho fueguino, mi orgullo mejor Mi poncho fueguino, mi orgullo mejor Un tolgo empujante, me da su esperanza La fe río grande, y Ushuaia la paz Ya no habrá distancias, si en mi poncho llevo A mi tierra del fuego ¿Pa' qué quiero más? ¿Pa' qué quiero más? Mi poncho y mi tierra ¿Pa' qué quiero más? Mi poncho y mi tierra ¿Pa' qué quiero más? Mi poncho y mi tierra ¿Pa' qué quiero más?